Nos encontramos en Paseic y supermarkets como Bella Ver, aquí en la calle Monro, han decidido hoy día incorporarse a la celebración del Día Sin Inmigrantes. Este local normalmente está abierto todos los días, pero hoy decidió cerrar. El jueves 16 de febrero estará cerrado Bella Ver, unámonos al poder, apoyémonos. Vamos a visitar otros negocios. Aquí en Lexington Avenue de Alamo Western Store también cerró hoy día en apoyo al Día Sin Inmigrantes. En esta calle, en la Lexington, que es la número 1, hay otros establecimientos, casi todos han cerrado. Podemos apreciar dos restaurantes mexicanos juntos, un salón de belleza que es de dominicanos también cerrado. En la esquina también hay un lugar de envíos mexicano que ha cerrado. Ahí se puede apreciar y también en la esquina un restaurante mexicano cerrado. Vientos de 20 millas por hora acompañan hoy al Día Sin Inmigrantes aquí en Monroe Street en Paseic. Muchos negocios mexicanos se encuentran cerrados. Se puede apreciar en la calle los negocios están prácticamente en cierrapuertas. Este es en Los Altos. También en la calle se puede ver que Multiservices, Vía Saludable, Bail Bons, General Video. No, Bail Bons está abierto, pero General Video va por los mexicanos. Arriba, en la esquina de la Maraíba de Tulsingo. Aquí también, Plaza México, hoy Cerro Muertas. Aquí tenemos un letrero donde dice que hoy, 16 de febrero, Cerrado, en Día de Apoyo a Inmigrantes. Se puede apreciar que tenemos allí también muchos restaurantes cerrados, negocios cerrados. Esta es la Monroe Street y es la una de la tarde de hoy. Y las personas están transitando por aquí, Plaza México, repetimos, Cerrado. Señora, ¿qué opinas? Los negocios están cerrados y de por esos inmigrantes. ¿Qué opinas? Está todo cerrado. Todo cerrado, ¿no? Está todo cerrado, no hay nada. Nos encontramos aquí en la Monroe Street, hoy jueves 16 de febrero, una de la tarde. Aquí vemos que toda la ciudad está prácticamente cerrada y un grupo de mexicanos ha salido a las calles con su bandera para celebrar Días Inmigrantes. Días Inmigrantes. Cuéntenos, ¿por qué se animaron a salir a las calles? Aquí protestando para que vean los estadounidenses que nosotros, los mexicanos, somos los que trabajamos más. Y todos, no todos los mexicanos, sino que todos, ¿verdad? Todos los hispanos, todos los centroamericanos. Aquí estamos en protesta. Saludos, aquí le pago a mi esposo también, aquí le doy unas palabras. Señora, ¿cuál es su nombre, por favor? Felipe Ortiz. ¿Usted de dónde? De Puebla. De Puebla. Y dígame, ¿hoy día puede comprar algo o no? No, no vamos a comprar nada. Estamos apoyando la causa para que el señor presidente Donald Trump se dé cuenta de que somos los hispanos, los inmigrantes, los que hacemos de esta nación grande. Y que tengan, yo invito a todos que tengan el valor de pararse, de que se unan, nos unamos por una causa buena. Y esperemos, si el señor presidente se toque el corazón y pare las deportaciones. Hay mucha gente sin hogar, mucha gente triste, desesperada, porque no sabe qué hacer. Y no piensan que están separando a muchas familias. ¡Vivan los inmigrantes! ¡Viva México! ¡Centroamérica! Y todos los países inmigrantes en este país. ¡Viva los hispanos! ¡Viva México!